Hoy la Junta de Coordinación Política empieza a trazar lo que serán tres años de legislatura y digámoslo con claridad, qué manera de empezar la del Partido Verde cediendo, entre comillas, a diputados que dicen que eran suyos y que lo único que sucedió es que se confirmó lo que meses dijimos ante las autoridades electorales. Se trató desde la elección de un fraude constitucional para inflar grupos parlamentarios por encima de los márgenes constitucionales con el único fin de mantener mayorías artificiales. Hoy se confirma y como se dice en el derecho a confesión de parte, relevo de prueba. Han confesado defraudar a la Constitución que hoy vinieron a jurar defender y en el PAN no nos vamos a quedar callados. Dicho esto, también esto confirma que el PAN es la segunda fuerza política del país y de esta Cámara de Diputados, la primer fuerza de oposición y así lo haremos valer. Vamos a defender. ¡Gracias! ¡Gracias!